Además me traje una gripe de Uruguay que no me la quisieron dejar en la aduana pero te la llevás de vuelta mejor, así y bueno vamos a hacer un estanguito vamos a empezar con el afiche Cruel en el cartel, la propaganda manda a Cruel en el cartel y en el petiche de unas piches de papel ese verde la ilusión se ríe para el corazón y apareces tú vendiéndolo en un mojirón de juventud cargándome otra vez la cruz Cruel en el cartel, te ríe corazón dan ganas de balearse en un rincón ya da la noche a la cáncer, su piel de ojera y a mojar a él su pincel y hace con él la primavera pero que si están tus cosas pero tú no estás porque eres algo para todos como un desnudo de vidriera luché a tu lado para ti por Dios y te bendí yo te di un hogar era tan pobre pero yo te di un hogar se me bajaron las sonrisas de luchar luchando para ti luchando para ti sangrando para ti y luego es la verdad que restregarse con arena al paladar y ahogarse sin poder gritar yo te di un hogar a culpa del amor tan ganas de balearse en un rincón ya da la noche a la cáncer su piel de ojera ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera pero que si están tus cosas pero tú no estás porque eres algo para todos como un desnudo de vidriera luché a tu lado para ti por Dios y te perdí